En este vídeo seguimos avanzando sobre el segundo tema del curso de programación y lo que vamos a ver en concreto es el bucle for en java este tipo de bucle es muy utilizado en programación ya que es una forma abreviada de utilizar el bucle while y bien aquí tenéis de forma resumida la sintaxis de un bucle for este tipo de bucle se suele utilizar cuando queremos conseguir un número concreto de iteraciones por el bucle si por ejemplo queremos ejecutar un bloque de código 10 veces lo que se suele decir es que haremos 10 iteraciones o de forma más coloquial pues 10 pasadas por el bucle y para hacer esto el funcionamiento es el siguiente en primer lugar escribimos la palabra reservada for y a continuación entre paréntesis y separadas con punto y coma tenemos tres expresiones en primer lugar lo que se suele hacer es inicializar una variable que sea el contador de pasadas que haremos por ese bucle a continuación en segundo lugar tenemos la condición de ese bucle esta condición funciona exactamente igual que en el while y en el do while mientras la condición se cumpla es decir mientras el resultado de esta expresión sea verdadero ejecutaré las instrucciones de dentro del bucle si esta condición me devuelve un false directamente el bucle for termina en cambio si me devuelve un verdadero como digo ejecutaremos todo el bloque que está entre llaves que es el cuerpo del bucle y además a la derecha tenemos una tercera expresión que se utiliza para el incremento decremento o la modificación del contador lo que se suele hacer aquí es modificar el valor de esta variable inicial aunque bueno se puede programar de muchas formas entonces con esto lo que se consigue es que realmente dentro de las llaves del bucle estén las instrucciones realmente importantes ya que en la cabecera del for es donde vamos a configurar la cantidad de vueltas la cantidad de iteraciones que hará ese bucle y bien pasemos a ver el orden de ejecución de las instrucciones del bucle for porque es muy importante para entender cómo funcionan los bucles internamente en primer lugar se declara el contador y lo inicializamos es la parte de la izquierda in j igual a 10 en este ejemplo y también muy importante es que esta instrucción la parte de la izquierda del bucle for únicamente se va a ejecutar una vez ya no volveremos a ejecutar esta instrucción durante el resto del bucle luego tenemos el punto 2 comprobamos la condición que es la parte central del bucle si se cumple entramos dentro y si no se cumple el bucle termina entonces aquí en este caso si se cumple pasamos al paso 3 el paso 3 lo que hace es ejecutar todo el cuerpo del bucle en este caso las instrucciones j más igual a 1 y el print de j pasemos al punto 4 modificamos el contador que es la parte derecha del bucle for j menos igual 2 a continuación punto 5 volvemos al paso 2 y en el paso 2 lo que hacemos es comprobar la condición si se cumple de nuevo al paso 3 y si no se cumple el bucle termina por lo tanto mientras se cumpla ejecutaremos los pasos 2 3 4 5 2 3 4 5 así de forma indefinida hasta que en el paso 2 la condición deje de cumplirse y ya terminemos con el bucle y pasemos a ver este ejemplo j vale 10 la condición del bucle es que mientras j sea mayor que 0 permaneceremos dentro del bucle y en cada pasada decrementaremos j en 2 esto es equivalente a poner j más más por lo tanto en la primera pasada por el bucle j que valía 10 pasa a valer 11 y luego se imprime el valor de j serían estos dos primeros dígitos el 11 luego decrementamos en 2 de 11 pasa a valer 9 comprobamos j que vale 9 es mayor que 0 sí por lo tanto entramos incrementamos j en 1 de 9 pasa a valer 10 imprimimos ahora el 10 serían los dos dígitos siguientes y de aquí ya podemos sacar la conclusión de que como decrementamos en 2 pero luego sumamos 1 pues iremos decrementando de 1 en 1 imprimimos el 9 el 8 el 7 el 6 el 5 el 4 el 3 y el 2 y porque el 2 y luego ya no imprime el 1 pues si entramos dentro cuando j vale 2 realmente incrementamos luego j en 1 por lo tanto j vale 3 y imprimimos el 3 entonces realmente no estamos imprimiendo el 2 estamos imprimiendo el 3 cuando j vale 3 luego decrementamos en 2 por lo tanto j vale 1 esto se cumple 1 es mayor que 0 pero cuando ejecutemos el j más más j valdrá 2 imprimiremos el 2 y luego ya restaremos 2 y j valdrá 0 como 0 no es mayor que 0 entonces sale por eso el último valor que imprime es el 2 y luego cuando termina el bucle si ejecutamos esta instrucción esto hará un error porque j aquí ya no existe es decir j lo he declarado para trabajar con él dentro del bucle pero una vez termina el bucle la variable j desaparece se pierde la referencia esto se debe a que realmente este instj está declarado dentro de las llaves de todos modos esto lo vamos a ver también con muchos ejemplos e incluso hay un vídeo dedicado en específico a lo que es el ámbito de las variables el scope pero bueno esto ya lo veremos un poco más adelante ahora de momento con que tengáis claro que cuando creamos un bucle for esa variable que declaramos al principio únicamente la podremos utilizar dentro de las llaves del bucle for es suficiente y bien pasemos a la siguiente diapositiva donde tenemos un ejemplo de bucle for instrucción a instrucción para que se termine de entender perfectamente el orden de ejecución de las instrucciones en un bucle for bien en primer lugar j igual a 0 es lo primero que hacemos y se hace una única vez en segundo lugar j menor que 3 como j vale 0 se cumple a continuación orden 3 println de j j mostramos un 0 a continuación orden 4 es el j más más incrementamos el valor de j en 1 j pasa a valer 1 orden 5 j menor que 3 como j vale 1 se cumple 3 es mayor que 1 de nuevo println sería la orden 6 ahora en este caso mostramos un 1 ya que ahora en j hay un 1 a continuación orden 7 j más más j que valía 1 pasa a valer 2 orden 8 volvemos de nuevo a la condición 3 es mayor que 2 sí por lo tanto entramos dentro del bucle orden 9 imprimimos el valor de j ahora en este caso mostramos un 2 luego la orden 10 j más más j que valía 2 pasa a valer 3 orden 11 ejecutamos de nuevo la condición del bucle j vale 3 y la condición es 3 mayor que 3 por lo tanto esto devuelve un false y el bucle termina y bien veamos otro ejemplo en este caso j igual a 3 j mayor o igual que 0 j menos menos como siempre lo primero la parte de la izquierda del bucle for j igual a 3 guardamos un 3 en j a continuación j mayor o igual que 0 como j vale 3 esto es verdadero imprimimos el valor de j que es un 3 a continuación j menos menos j de 3 pasa a valer 2 de nuevo comprobamos la condición 2 es mayor o igual que 0 sí por lo tanto de nuevo un print mostramos por pantalla el valor de j que es 2 decrementamos j pasa a valer 1 comprobamos de nueva condición 1 es mayor o igual que 0 sí por lo tanto hacemos el print mostramos el valor de j que es 1 decrementamos j pasa a valer 0 comprobamos la condición 0 es mayor o igual que 0 sí como son iguales imprimimos el valor de j que ahora es cero a continuación de nuevo decrementamos j pasa a valer menos 1 y cuando hacemos esta última comprobación menos 1 no es mayor o igual que 0 por lo tanto el bucle termina j llega a valer menos 1 y se ha mostrado por pantalla pues un 3 luego un 2 luego un 1 y luego un 0 y bien veamos un último ejemplo aquí en este caso j igual a 10 j mayor que 4 j menos igual 2 y imprimimos el valor de j lo primero como siempre la inicialización j igual a 10 a continuación condición 10 es mayor que 4 sí entramos dentro del bucle y hacemos el print imprimimos j que vale 10 luego decrementamos j en 2 de 10 pasa a valer 8 comprobamos la condición de nuevo 8 es mayor que 4 sí imprimimos el valor de j que es 8 decrementamos de nuevo j de 8 pasa a valer 6 comprobamos la condición 6 es mayor que 4 sí entramos dentro del bucle y imprimimos el valor de j por lo tanto mostramos un 6 luego decrementamos j en 2 de nuevo y j pasa a valer 4 como la condición es j mayor que 4 y ambos son iguales esto devuelve un false y el bucle termina este bucle al final nos ha mostrado por pantalla un 10 luego un 8 y luego un 6 y bien pasemos a la siguiente diapositiva aquí tenemos varios ejemplos de bucle for individuales en los cuales de momento lo único que me interesa es que sepáis cuántas vueltas va a dar ese bucle cuántas iteraciones entonces en primer lugar tenemos un bucle for donde declaramos una variable de inicio int i igual a 0 luego tenemos la condición i menor que 10 y finalmente un incremento i más más y luego dentro de esas llaves pues ya tendríamos todas las instrucciones del cuerpo de ese bucle entonces aquí se trata de que veáis cuántas vueltas cuántas pasadas hará este bucle en este caso hará 10 pasadas siempre y cuando pues en el cuerpo el bucle no modifique el valor de i aquí en la primera pasada por el bucle i tendrá valor 0 cuando termine esa pasada i se incrementará en 1 por lo tanto valdrá 1 luego comprobaremos 10 es mayor que i 10 es mayor que 1 sí pues entraremos entonces aquí lo que debemos ver es que primero dará una vuelta para el valor 0 luego otra vuelta para el valor 1 otra para el valor 2 3 4 5 6 7 8 y 9 cuando i valga 9 entraremos dentro del bucle por última vez ya que cuando termine esa última vuelta volverá ahí y pasará a ser 10 y la condición ya no se cumplirá entonces aquí lo que debéis entender es que este bucle da 10 pasadas 10 vueltas para los valores desde i 0 hasta i 9 ya que cuando i vale 10 se hace aquí en el incremento y luego ya se comproba y termina entonces aquí dentro de las llaves mostráramos el valor de i en cada pasada por el bucle tendríamos los valores desde el 0 hasta el 9 que en total son 10 pasadas bien pasemos al siguiente ejemplo aquí es exactamente lo mismo pero y lo inicializamos a 1 y la condición de salida es y menor o igual que 10 aquí se continúan dando 10 vueltas la diferencia es que los valores de i van a ir desde el 1 hasta el 10 y cuando i tenga de valor 10 todavía haremos esa última pasada por el bucle será cuando i valga 11 es decir cuando termine esa última vuelta cuando saldremos pero se continúan dando 10 vueltas bien veamos el siguiente ejemplo aquí en este caso daremos 11 vueltas ya que i lo inicializamos a 0 y la condición de salida es i menor o igual que 10 por lo tanto cuando i vale 10 todavía entramos dentro del bucle entonces aquí en las llaves si hubiéramos un sistema o punto println de i tendríamos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 en total imprimiría 11 valores cuando imprima ese 10 entonces se ejecutará el y más más y pasará a valer 11 y entonces es cuando ya el bucle termina y bien como último ejemplo aquí tenemos igual a 1 y menor que 10 aquí que sucede que en este caso empezamos por el 1 luego vendría el 2 el 3 el 4 5 6 7 8 y 9 cuando i valga 9 entrará en el bucle todavía pero luego hará el incremento y valdrá 10 y ya saldrá del bucle por lo tanto en este caso si hiciéramos el mismo sistema o punto println de i de los mismos ejemplos de antes aquí veríamos pues 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y aquí lo más importante al final es tener en cuenta que mientras esta condición sea verdadera el bucle no va a terminar saldremos del bucle cuando la expresión del centro me devuelva un false entonces aquí en estos casos como en todo momento estamos incrementando el valor de i pues llegará un momento que se dejará de cumplir porque 10 es un valor fijo y cada vez va a ir aumentando de valor y bien sé que esto al principio puede costar de ver pero bueno ya veréis que poco a poco a través de muchos ejemplos lo vais a terminar entendiendo y bien pasemos a ver un ejemplo adicional de bucle for aquí en este caso inicializamos una variable que se llama j a 10 luego la condición de permanencia del bucle es j mayor que 0 por lo tanto mientras j sea mayor que 0 ejecutará esta instrucción y finalmente tenemos un decremento del valor de j menos igual a 2 esto lo que hará es decrementarse cada vez que se ejecute esta instrucción el valor de j en 2 si primero vale 10 pues luego valdrá 8 6 y así sucesivamente de modo que al final pues la salida de este programa sería la siguiente primero me imprime un 10 luego un 8 luego un 6 luego un 4 y luego un 2 cuando j vale 2 sería la última pasada por el bucle ya que luego haremos j menos igual 2 por lo tanto j de 2 pasará a valer 0 cuando lo volvamos a comprobar aquí 0 no es mayor que 0 por lo tanto sale del bucle el 0 nunca lo imprime sin embargo en el siguiente ejemplo aquí es distinto porque tenemos j mayor o igual que 0 esto lo que implica es que vamos a dar una vuelta adicional por el bucle es el mismo caso de antes sólo que cuando j vale 2 lo imprimimos con este print ln luego hacemos el decremento j menos igual a 2 guardará en j un 0 pero como en la condición tenemos j mayor o igual que 0 como 0 si que es igual que 0 volvemos a entrar imprimiremos el valor de j que en este caso ahora es 0 y luego haremos el decremento de nuevo por lo tanto j llega a valer menos 2 cuando j vale menos 2 entonces ya la condición se deja de cumplir y el bucle termina y además si un bucle for únicamente tiene dentro una instrucción no es necesario incluir las llaves esto es lo mismo que con el if si únicamente hay una instrucción se puede prescindir de esas llaves y en este bucle de aquí quiero que penséis cuál sería la salida que generaría por pantalla pausa del vídeo pensadlo un momento y luego cuando lo tengáis claro ya continuáis bien pasemos a ver ya el resultado y en este caso imprimiría un 1 luego un 3 luego un 5 luego un 7 y finalmente un 9 en primer lugar j vale 1 comprobamos si 10 es mayor que j esto es verdadero ya que 10 es mayor que 1 por lo tanto imprimimos un 1 luego incrementamos j en 2 por lo tanto de 1 pasa a valer 3 y comprobamos la condición como 10 es mayor que 3 volvemos a entrar y imprimimos el 3 y así estaremos dando vueltas incrementando j de 2 en 2 en el momento que lleguemos a 9 entraremos dentro todavía ya que 10 es mayor que j aquí hay un 9 imprimiremos el 9 luego haremos el incremento y j pasará a valer 11 por lo tanto cuando hagamos la condición de nuevo como 10 no es mayor que 11 el bucle termina y el último valor que se ha mostrado es el 9 sin embargo vamos a ver otro ejemplo aquí inicializamos j a 0 y la condición es j menor o igual que 10 y el incremento continúa siendo el mismo pensad cuál sería la solución antes de continuar pausa del vídeo y pasemos ya a ver qué se imprimiría por pantalla en este caso 0 2 4 6 8 y 10 empezaríamos con j a 0 la condición se cumple por lo tanto imprimimos el 0 luego vamos incrementando de 2 en 2 como 10 es mayor o igual que 2 pues imprimimos el 2 luego el 4 luego el 6 luego el 8 cuando imprimimos el 8 incrementamos en 2 j vale 10 hacemos la condición como tenemos 10 mayor o igual y son iguales entramos de nuevo imprimimos el 10 y luego ya cuando incrementamos j en 2 entonces j ya valdrá 12 y la condición ya se deja de cumplir por lo tanto el último valor que se muestra es el 10 y bien pasemos a la siguiente diapositiva donde podemos ver un ejemplo de equivalencia entre bucle for y bucle while es decir estos dos bucles hacen exactamente lo mismo uno está programado con el for y otro con el while aquí se puede ver claramente pues que este código con el bucle for queda más limpio que el código del bucle while ya que en el bucle while primero que nada pues debemos declarar una variable en este caso j igual a 10 luego generar el bucle while con la condición y luego se debe tener en cuenta que dentro de ese bucle while deberemos incluir alguna instrucción que modifique esta variable de la condición para que en algún momento la condición se deje de cumplir en este caso es el j menos igual 2 pero como digo pues al final hacen exactamente lo mismo la diferencia es que aquí en la misma línea tenemos el int j igual a 10 la condición y el decremento y realmente se deja la parte importante para el cuerpo del bucle que es el print bueno y aquí abajo nos indica pues que debemos tener precaución con los bucles ya que si la condición del bucle no está bien programada puede que se dé el caso que ese bucle no termine nunca que se quede de forma indefinida dentro del bucle y con ello el programa bloquearía la máquina ya que estaría repitiendo de forma indefinida las instrucciones que hay dentro del bucle y bien ya para terminar vamos a ver sintaxis adicional del bucle for en estos ejemplos podemos ver como tanto la cláusula de inicio como la de modificación es decir la del principio y la del final pueden estar compuestas por varias expresiones separadas mediante el operador coma en el primer caso aquí en rojo he marcado in j igual a uno coma y igual a uno en este caso estamos declarando dos variables en la cabecera del bucle esto es perfectamente válido y estas dos variables serán visibles dentro de las llaves del bucle for en este caso lo que haremos es imprimir por pantalla la suma de las dos variables j se va incrementando en uno en cada una de las pasadas por el bucle pero hoy siempre va a valer uno como en primer lugar y j vale en uno lo primero que me muestra es un 2 j más y 1 más 1 es igual a 2 luego en la siguiente pasada por el bucle j más más pues j ya vale 2 lo que haremos es mostrar 2 más 1 que es 3 cuando j valga 3 pues 3 más 1 que es 4 y cuando j vale 4 pues mostramos un 5 4 más 1 en el momento que se incremente j de nuevo como de 4 pasa a valer 5 el bucle termina bien pero aquí realmente lo que quiero que se entienda pues que podemos incluir a la parte de la izquierda del bucle for más de una instrucción separándolas por comas en el ejemplo debajo lo que hacemos es lo mismo pero esas dos instrucciones las ponemos en la parte del final cuando modificamos esa variable de inicio ese contador en este caso hacemos j más más y j más igual 2 esto realmente lo que hace es incrementar en 3 la variable j cada vez que termina una pasada por el bucle entonces aquí en primer lugar imprimiríamos un 1 luego como incrementamos en 3 j vale 4 imprimimos el 4 volvemos a incrementar en 3 cuando j vale 7 lo mostramos pero cuando incrementamos j en 3 de 7 pasa a valer 10 entonces como j vale 10 y la condición es 10 mayor que 10 esto es false y ya sale e incluso además pues en el ejemplo debajo tenemos varias instrucciones en la cláusula de inicio y varias instrucciones en la cláusula del final esto es perfectamente válido entonces aquí vamos a tener en cuenta que las variables de inicio son j igual a 1 e i igual a 5 luego en cada pasada por el bucle j la incrementamos en 2 y luego i la incrementamos en 1 como la condición realmente es que i sea mayor que j en la primera pasada por el bucle al principio 5 es mayor que 1 por lo tanto mostramos j que vale 1 luego incrementamos i en 1 y pasa a valer 6 y j como lo incrementamos en 2 pasa a valer 3 como 6 es mayor que 3 entramos de nuevo imprimimos el 3 y hacemos lo mismo de 6 y pasa a valer 7 y j de 3 pasa a valer 5 7 es mayor que 5 por lo tanto imprimimos el 5 a continuación y pasa de 7 a 8 y j pasa de 5 a 7 como 8 es mayor que 7 imprimimos el 7 pero luego cuando incrementamos i de nuevo y pasa a valer 9 y j de 7 también pasa a valer 9 ambas son 9 y 9 no es mayor que 9 por lo tanto el bucle termina y bien de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo veremos ejemplos de bucle for con todo tipo de combinaciones pero dentro de visual studio code